Vamos a la primera enseñanza correspondiente al día de hoy Evangelio de Lucas capítulo 11 Vamos a leer desde el versículo 17 Les invitamos para que ustedes nos acompañen en la lectura en su casa Busquen su Biblia, Lucas capítulo 11, versículo 17 Y lee el pastor de Tucupido, Aragenis Cáceres Mas él conociendo los pensamientos de ellos le dijo Todo reino dividido contra sí mismo es asolado Y una casa dividida contra sí misma cae Y si también Satanás está dividido contra sí mismo ¿Cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por verse vos he hecho yo fuera los demonios Pues si yo he hecho fuera los demonios por verse vos Vuestros hijos por quien lo echan Por tanto ellos serán vuestros jueces Mas si por el dedo de Dios he hecho yo fuera los demonios Ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio En paz está lo que posee Pero cuando viene otro más fuerte que él Y le vence, le quita todas sus armas En que confiaba y reparte el botín El que no es conmigo contra mí es Y el que conmigo no recoge desparrama Padre gracias, he leído tu palabra Es el momento de oír Señor Es el momento de recibir tu palabra Pedimos el buen discernimiento de tu palabra Usa tu siervo los que le acompañamos Palabra de sabiduría, de conocimiento Sea sobre nosotros Para que el cielito, el cielote Sea lleno de esta tu palabra Lo creemos y decimos Amén Después de un gran milagro del Señor Donde un pobre endemoniado Que era mudo Y el Señor le hizo la oración Y ¡cuack! y salió el demonio mudo Y el hombre empezó a hablar En lugar de aplaudir al Señor En lugar de darle la gloria al Dios Padre Que está en los cielos En lugar de alegrarse Se les metió el diablo a ellos Se salió el demonio del muchacho Que era mudo Y se le metió a los espectadores Y se pusieron bravos Y empezaron ellos a murmurar Y decían Este echa fuera a los demonios Por el poder de Satanás Este tiene el diablo Este está echando fuera a los demonios Porque tiene el diablo adentro Por eso es que echa fuera a los demonios Murmuraban contra Jesús Por causa de un milagro En lugar de aplaudirlo En lugar de darle la gloria ¡Gloria a Dios! ¡Dios nos está visitando! ¡Esto es una visitación de Dios! Hermano Le empezaron a darle la gloria Al diablo Y a murmurar ¡Ah! Pero otros Para tentarlo Comenzaron a pedirle señal ¡Haz otro milagro! ¡Haz otro milagro! ¡Haz una señal grande! ¡Haz una señal grande! Y entonces Si vamos a creer en ti ¡Zúmbale! ¡Zúmbale! ¡Una señal! ¡Una gran señal! ¡Nosotros nos vamos a quedar aquí! ¡Quietecito! Para que tú hagas Una gran señal Hermano Versículo 17 Dice la Biblia Oiga bien Conociendo Jesús Los pensamientos de ellos ¿Qué pasó? Conociendo Jesús Los pensamientos de ellos En el 17 Mi Henry Jesús les dijo Todo reino Dividido contra sí mismo Es asolado Y una casa dividida Contra sí misma Cae ¿Qué entiendes tú ahí Mi Henry? Bueno Hermano Puerta Que el Señor Le está diciendo Que Satanás No puede estar dividido Porque dice Ni la casa Porque Habla de la unión Más que todo Habla de la unión Porque un reino Dividido contra sí mismo Peleando unos contra otros Y es asolado Igualmente Una casa Donde todos pelean Unos contra otros Es azotada Y es destruida Entonces Si yo Yo sano No puedo ser del diablo No, no Él estaba sanando Los enfermos ¿Cómo va a tener El diablo adentro? El diablo No puede echar afuera A Satanás Ni tampoco A sus demonios Porque Estaría dividido Satanás Contra Satanás El diablo Satanás Belzebú Príncipe Los demonios Engañador Padre de mentiras Ese es el mismo Musiú Con diferentes Cachimbas Con diferentes Sombreros Lo que pasa Es que el diablo Es como un camaleón Se pone muchos nombres Para engañar Mire Engañó a esos hermanitos judíos Jesucristo Aquí Haciendo milagros Sanando a los enfermos Sacándole un demonio Mudo A la pobre criatura Y ellos en lugares Gloria a Dios Tremenda visitación Dios nos está visitando Hermano Cáceres ¿Tú no crees que Dios Nos está visitando A través de estos matutinos Está visitando a España En Israel Tenemos una radio emisora Que retransmite Los matutinos Allá los están viendo A ustedes Por televisión Los están viendo A nosotros No cree usted Hermano Cáceres Que esto es Una gran visitación De Dios Amén Esta es la visitación De Dios Dios está visitando A los cinco Continentes La gloria de Dios Se está extendiendo De una manera Extraordinaria Porque la gente Va a encerrarse Y decir No Esos son unos fanáticos No Entienda Que es la visitación De Dios Que el milagro Está llegando a su casa Que la palabra de Dios Está llegando a su hogar No faltará Algún Algún demonio Que se le meta A las personas Y diga Ay esa gente Si habla Será que no tienen Trabajo No tienen oficio Pasan todo el día Hasta el mediodía Hablando en la televisión Y leen la Biblia Y habla un pastor Y habla otro pastor Esos pastores Será que no tienen mujer Será que no tienen hijo Será que no tienen congregación Será que no tienen trabajo Será que la CIA Le paga a ellos Para que hablen No A nosotros No nos paga Ninguna CIA A nosotros Nos paga Dios Aleluya Por medio De las ofrendas Del pueblo Se han comprado Todas estas cosas Que están aquí Nosotros también Hacemos Empanadas En mi casa Se hacen empanadas Todos los días Y a los primeros Que se les venden La empanada Es a los muchachos Que trabajan En las cámaras Se comen Las empanadas Se comen Los pastelitos Se comen Todo eso Hermano Nosotros Producimos Todos los días Producimos El cielito Se comen Las empanadas Se comen Los pastelitos Que son bien Sabrositos Pero tienen Que pagar A las 4 de la mañana Estamos allá En la casa Friendo Las empanadas Friendo Los pastelitos Para vender Las empanadas Y los pastelitos Eso es para La ofrenda Misionera Eso no es Para el hermano Puerta No es Para el hermano Henry No es Para la hermana Olfa Todo lo que Nosotros Producimos Lo echamos En la ofrenda Misionera Y si usted No ha echado En la ofrenda Misionera Pues aproveche De buscar algo Para que eche En la ofrenda Misionera Esta mañana Uno de los camarógrafos Llamado Bambel Se acercó Aquí Y me dijo Ay hermano A mi me tocó El señor En el matutino Esta mañana En el altar Familiar A mi me tocó El señor Hermano Puerta Es que me tocó Y me tocó Hermano Puerta Mire Como usted Habló De la casa La casa Que van a tener Allá En Jerusalén La casa De mi padre A donde van a llevar A los viejitos Pastores Esos pastores Que han predicado En Venezuela En Colombia En México En cualquier parte Y ya están Viejito Viejito Ya se les cayeron Los cabellos Y ellos Toda la vida Predicando Sobre El río Jordán Donde se bautizó Jesús Predicando Amados hermanos Sobre el monte De los olivos Donde Mi señor Oraba Y donde Él va a descender Y va a poner Los pies Sobre el monte De los olivos Hablamos Del río Jordán Donde Jesús Fue bautizado Y esos viejitos Pasan toda la vida Predicando Esas cosas Que están en la Biblia Hablando de Jerusalén Hablando de Belén Donde nació El señor Hablando de Nazaret Pero ellos quisieran Con sus ojitos Ellos quisieran Ver el río Jordán Ellos quisieran Tocar El mar De Galilea Si están ciegos Que han perdido La vista Ellos quisieran Tocar Las aguas Del mar Muerto Donde se hundieron Las ciudades De Sodoma Y de Gomorra Ellos quisieran Pararse Respirar El aire Que se respira En el monte Carmelo Donde Elías Se enfrentó A los profetas De Baal Ellos Predicaron Toda la vida Y es justo Que mis colegas Es justo Que esos viejitos Nosotros Los llevemos Para que conozcan La tierra De la cual Ellos Predicaron Toda la vida Y ahora Están Viejitos Allá En un rincón Quizás Nadie Los visita Fueron Grandes Evangelistas Grandes Pastores Pero ahora Ya no tienen Voz Algunos No ven Andan Tembleco Yo quiero Llevar a mis Colegas A esos viejitos No a un hotel Sino A la casa De mi padre Y vamos A trabajar Fuerte En las naciones Vendiendo Dulce De leche Dulce De De lechosa Sandía Papaya Como lo llaman Afuera Nosotros vamos A hacer arepas Afuera Las vamos A rellenar Con queso Que nosotros Mismos Vamos a hacer El queso En las naciones Eso van a ser Los negocios De mi padre Y vamos A vender Bastante En Colombia En Aruba En Curacao En Bonaire En España Vamos Para Levantar La casa De mi padre Jesús Estaba haciendo Una buena Obra Pero ellos En lugar De aplaudirlo Que decían ellos Mi Henry En lugar de aplaudir Al señor Porque le dio El habla A un mudo No Yo decía El demonio Tiene Este por el poder De satanata Haciendo Estas cosas El diablo Le da poder El diablo Le da poder El diablo Le da poder Para que eche Fuera A los demonios Para que los Mudos Hablen Ese es que Tiene el diablo A ver Hermano Por el amor Del señor No hay que ser Tan malo No hay que ser Tan criminal Como vas a hablar Man de Jesucristo Hoy nosotros Vamos a orar Por los enfermos Nosotros vamos a hacer La oración global Y en la oración global Se sanan los enfermos Que están en su casa Se sanan Hay ciegos Que ven Mudos Que hablan Paralíticos Que se levantan Y caminen Por favor No le presten La lengua Al diablo Para decir No esa gente Tienen el diablo Miren Están en Guanare Donde no llegan Los aviones De ahí sale La palabra de Dios Para toda la tierra Y se están sanando Los enfermos En Israel Esos tienen El diablo Por el amor De Dios Hermano Como ve Dios Eso Cuando En lugar de darle La gloria A nuestro padre Se le está dando La gloria Al diablo Como ve eso Nuestro señor Jesucristo Como la ve Como una Blafemia Eso es una Blafemia Eso es algo Que es en contra De la palabra Del señor Toda la gloria Tiene que ser Para Dios Para Dios Es la gloria Porque lo bueno Viene de parte De Dios No viene de parte Del diablo El diablo Dice la biblia Que vino A matar A hurtar Y a destruir Pero Jesucristo Vino a dar vida Y vida en abundancia Jesucristo Mató a alguno Nunca Nunca mató Jesucristo Nunca mató A nadie Y porque decían Ellos que Jesucristo Tenía el diablo Adentro No ese es el diablo Que le da poder Hermano Porque decían eso No será que el diablo Estaba metido Dentro de ellos Y los estaba engañando Hermano Rengifo Le voy a preguntar A Rengifo Que este si es Un pastor Bien avispado Si señor Hermano Puerta Es porque esta gente Tenían el mismísimo Diablo Que el señor Lo reprenda En su corazón Por eso que empezaba En el corazón De ellos Por eso que Ellos pensaban Y decían Todas estas cosas Del señor Jesucristo Blafemaban Contra Jesucristo Y por estos tiempos También hay personas Que blasfeman Contra el evangelio Así que yo Desde acá Te animo Amigo Que usted me está Observando Nunca vaya A blasfemar Contra el evangelio Nunca diga Lo que el hermano Puerta Nos enseñó ahora En el altar familiar De los negocios De mi padre Nunca nos pase Por nuestra mente De decir Para que es esto No Porque el señor Le puso eso A nuestro pastor Y nosotros Vamos a cumplir Porque él Es nuestro pastor Él es el guía Después de Dios Él es nuestra guía Así que Yo te invito Para que usted Nunca vaya A blasfemar Contra los negocios De nuestro señor Versículo 17 Oigan bien Vayan leyendo conmigo Los que están en la casa Vayan leyendo Abran la biblia Lucas capítulo 11 Yo voy a leer El versículo 17 Dice así Más Él ¿Quién es él Hermano Henry? Cristo Jesucristo Más Jesucristo Conociendo Los pensamientos De ellos Les dijo ¿Cómo les dijo Mi Henry? Todo reino Dividido Contra sí mismo Es asolado Y una casa Dividida Contra sí misma Cae Una casa Dividida Contra sí misma Pum Se cae Imagínese Una casa Una familia Donde la mitad Se Enfrenta Con la otra mitad ¿Qué puede suceder? Le voy a preguntar A David Que es avispado David ¿Qué puede suceder Si la mitad De la familia Se levanta Con machete Contra la otra mitad Y la otra mitad Entonces sale Con escopetas Morochas Contra la mitad Que viene con machete ¿Qué puede suceder En esa casa Dividida? Hay una casa Dividida Lo que hay es guerra Lo que hay es pleito Y no existe el amor Sino la La enemistad Y no puede haber La enemistad Entre nosotros Los cristianos Entonces viene Lo que hay una casa Dividida Lo que hay es guerra Y no hay amor Ok Versículo 18 Digan conmigo Y si también Satanás Está dividido Contra sí mismo Y si también Satanás Está dividido Contra sí mismo ¿Cómo permanecerá Su reino? ¿Cómo permanecerá Su reino? Ya que decís Que por Belsebú O sea Por el diablo Hecho yo Fuera Los demonios Ustedes lo que están Es equivocado Ustedes son los que tienen El diablo adentro Si ustedes dicen Que yo Por Belsebú Belsebú es El príncipe De la podredumbre De las moscas De la hediondez El diablo es hediondo El diablo no huele El diablo Hieve Pero nosotros Los creyentes Mire Nos echamos limón Por aquí Por allá Si no tenemos limón Agarramos hoja de mastranto Nos pasamos hoja de mastranto Para estar oloroso Para oler Ay Dios A mi padre Le encantaba bañarse Con perfume Y yo tenía Un frasco de perfume Un perfume bien grande Así Cuando él se murió Me llevé De aquí De Guanare Mi botella De perfume Un perfume Costosísimo Es un perfume De Inglaterra Hermano Y me llevé Esa botellota De perfume Llegué A la urna Donde estaba Él Allá en Caracas En la iglesia Betesda Levanten La tapa La levantaron Y agarré El frasco de perfume Me eché un poquito Yo para que no se lo llevara Todo mi papá Y el resto Se lo eché Mire Desde los pies Hasta la cabeza Le vacié Todo el botellón De perfume Que tenía Un perfume Pero muy fragante Ahora no lo veo Por ahí Pero en Europa Si lo venden Es como escribir La palabra Bruto Pero sin la O Se llama Brut Ay hermano Pero eso es Del otro mundo Le eché El brut A mi papá Desde Desde los pies Hasta la cabeza Y le echaba Y le echaba Cuando se lo eché Todo Entonces Me eché Las últimas goticas Yo Hermano Mire Mi padre Olía Porque los santos Huelen Los santos No hieren Ellos Estaban Equivocados El diablo Había engañado A mis hermanitos Mayores Ellos decían Es por el espíritu De Belsebú El espíritu De las moscas El espíritu De los podridos El espíritu De los hediondo El espíritu Del diablo Es por el espíritu Del diablo Que le está echando Fuera El demonio De mudo Ay Dios Como puede La gente Hermano Hablar Sin pensar En lo que está Diciendo Que Dios Los perdone Porque no saben Lo que hablan Mi último versículo Es el 19 Digan conmigo Pues si yo Pues si yo Hecho fuera Los demonios Por Belsebú Hecho fuera Los demonios Por Belsebú Si yo Hecho fuera Los demonios Por el diablo Si yo Hecho fuera Los demonios Por el maligno Que más dice Ahí mi Henry Vuestros hijos Por quienes Por quien los Echan Por tanto Ellos serán Vuestros jueces Ajá Los hijos De ustedes Que andan Por ahí Orando Por los enfermos Y echando Fuera Los demonios También los Hijo de ustedes Tienen el diablo Adentro No Los hijos De ustedes No tienen El diablo Adentro Yo mandé A doce Y echaron Fuera Los demonios Después Mandé A setenta Y regresaron Gozosos Ahí estaban Los hijos De ustedes Ahí estaban Los hijos De ustedes Ellos estaban Echando fuera Los demonios Por el diablo O por el nombre Poderoso En el nombre Del hijo De Dios El rey De reyes Y señor De señores Si yo Echo fuera Los demonios Con el poder Del dios De las moscas Del dios De la podredumbre Del dios De la hediondez Si yo echo Fuera Los demonios Por el poder Del diablo Los hijitos De ustedes Que yo Los mandé A sanar A los enfermos Y regresaron Gozosos Regresaron Contentos Ustedes Conocen A sus hijos Sus hijos Trabajan Con el diablo No, no, no Nuestros hijos No trabajan Con el diablo Y entonces Porque ustedes Dicen que yo Estoy echando Los demonios Fuera Por el poder Del diablo Ellos Serán Vuestros jueces En el día Del juicio Vuestros hijos Os juzgarán A ustedes Por lengua Larga Por dejarse Meter los demonios Adentro Y hablar En contra Del poder De Dios Ay hermanito No vayamos nosotros A caer En ese terreno De estar Divididos De estar nosotros Unos contra otros No hermanito Estamos para ayudarnos Estamos para animarnos La Biblia dice Animaos Los unos A los otros Amén Así como lo hacéis Estamos nosotros Zúmbale mi Henry Como digo yo Cuando está predicando Mi Henry Zúmbale mi Henry Mándale mi Henry Dale por ahí Fuerte Zúmbale Zúmbale Como digo yo Mi Henry Así es Zúmbale Dale por la barriga Dale mordisco Dale patada Dale allí Y yo tengo que darle Mano fuerte Usted me anima Como se siente uno Cuando lo están animando Hermano Henry No hermano Muy feliz No hermano puerta No Se siente bien Ahora como se sentiría Jesús Cuando estaba haciendo Esos grandes milagros Y ellos en lugar De darle la gloria A Dios Estaban diciendo Que era Con el poder Del diablo Como se sentiría Jesús Hermano Henry Muy triste Por la ignorancia Aunque ellos lo hacían Porque las iglesias Se habían quedado solos Y todos seguían a Jesús Y entonces Un chisme Una mentira Para que la gente Se apartara del Señor Pero no podían Porque todas las multitudes Iban detrás del Señor Entonces Jesús Pues nos llama A la reflexión A través de la enseñanza De hoy Alabe la gloria Del Señor Y es Gloria a Dios 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 Alabado el nombre De el Señor Estamos frente A una historia Muy importantísima Para nosotros Pleno siglo XXI Nosotros debemos Reflexionar Se levanta un grupo De gente acá Diciendo Fueron algunos de ellos Decían por Bersebú El príncipe De los demonios Echa afuera Los demonios Se levantan ellos En una forma De crítica Una forma Terrible Y Dejaba al pastor Henry Algo abierto Que quiero explicar Y es que Una de las causas Por la cual ellos Decían esto Era celo ministerial Ellos sentían El celo ministerial Hoy da tristeza Hoy da tristeza Al ver en las redes sociales Como personas Se dirigen A ministros de Dios Diciendo No ese Tiene el diablo Adentro Ese no es de Dios Ese lo usa Es el diablo Que es eso Tenga cuidado No suelte Usted Palabras Que no pueda Recoger después Porque eso es Una blasfemia Terrible El Señor usa A suciarnos El Señor usa A los hombres Y a las mujeres Él no tiene sección El pastor Nuestro pastor Nos ha enseñado Que Dios no tiene favoritos Así como usa A un niño Puede usar A un joven Como usa Un anciano Puede usar A una mujer Puede usar A una jovencita El Señor No tiene favoritos Dios usa A quien quiere Usar Y acá El Señor Jesucristo Los está confrontando Pero no de una manera Despota Sino Dándoles una enseñanza Diciendo Bueno Una casa dividida Contra sí mismo No puede No va a poder Permanecer Sino que se va a caer Aparte de eso Un reino dividido Un reino dividido Tampoco va a poder Prevalecer Y termina Y termina diciendo El Señor Jesucristo Acá Con la comparación Diciendo Bueno Si yo he hecho En Bersebú Como ustedes dicen Sus hijos ¿Y quién los hecha? Los demonios Y luego le dicen En el versículo 20 Dice Más si por el dedo De Dios Hecho yo fuera Los demonios Ciertamente El reino de Dios Ha llegado A vosotros Aquí Ustedes están viendo Nada más Y nada menos La demostración Del poder De Dios La autoridad Que mi Padre Me ha dado Si nosotros Vamos a la luz De la palabra Dice El Espíritu del Señor Está sobre mí Lo dijo El Señor Jesucristo La escritura Se ha cumplido hoy En el libro De Lucas 4 18 El Espíritu del Señor Está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para dar buenas Nuevas a los pobres Para sanar A los quebrantados De corazón Para poner en libertad A los oprimidos Y este hombre Estaba oprimido Tenía Un demonio Y el Señor Llegó Y los libertó Y le dice Bueno Mas si por el dedo De Dios Echo yo fuera Los demonios Ciertamente El reino de Dios Ha llegado A vosotros Esto nos deja A nosotros Una enseñanza Que triste Y que lamentable Cuando muchas personas Por su celo ministerial Muchas personas Por falta De frenar La lengua Por no entender El propósito De Dios Sueltan palabras Y no le dan La gloria a Dios Y no entienden Que la mano De Dios Se está moviendo En Venezuela Se está moviendo En el mundo Entero Que el reino De Dios Se está glorificando De una manera Grande y especial De en vez de sentirse Privilegiado De en vez de sentirse Gozoso Porque Dios Está tomando en cuenta Esta generación Entonces se ponen A criticar Se ponen entonces A hablar cosas Que no debe hablar Y el Señor Le dice Bueno El reino de Dios Se está manifestando De una manera Extraordinaria Y para cerrar Porque el Señor Les hablaba Y luego le dice Cuando el hombre fuerte Armado Guarda su palacio En paz Está lo que posee Ahora comienza A hablarle De lo que ellos mismos Decían que era Bersebú Ahora comienza A hablarle Del diablo Comienza a decirle Bueno Si ustedes dicen Que Bersebú esto Bersebú aquello Bueno Está armado Está fuerte Está en paz Más adelante Usted va a oír En labios del pastor Henry Viene uno más fuerte Viene uno más poderoso Que es la representación Del mismo Señor Jesucristo ¿Cuál es la enseñanza Para nosotros? ¿Cuál es la lección Para nosotros? Vamos a refrenar la lengua Lo que no entendemos hoy Lo entenderemos después Si usted no entiende El plan de Dios Si usted no entiende Lo que está sucediendo Es mejor calle La Biblia dice Aún cuando el necio Callares será contado Como sabio Esta gente No entendieron el milagro Esta gente No entendieron Lo que estaba sucediendo Entonces comenzaron A soltar palabras Mi lección La lección para mí Personalmente Si yo no entiendo Algo Es mejor cerrar Nuestro labio Quedarnos callados Bueno Que Dios me le bendiga Que Dios me le guarde Te voy a hacer una pregunta Cielito Te voy a hacer una pregunta El maligno El maligno El diablo Tiene a la humanidad Amarrada Con los vicios Y con el pecado O no los tiene amarrados Yo hago esa pregunta Si los tiene amarrados Están amarrados El hombre fuerte El diablo Tiene a la humanidad Amarrado Con el pecado Con la idolatría La gente Amados hermanos Se va detrás De un muñeco Muerto Que eso no tiene Ningún poder Y la gente Cree que están Agradando a Dios Quien los lleva Amarrados Detrás de esas Procesiones El engañador El diablo Si Dios Ha prohibido Dios ha prohibido Que hagamos Muñecos Que hagamos Estatuas Hermano Henry Porque la gente Hacen esas cosas Porque tienen El diablo dentro El diablo Los ha engañado Pero gracias a Dios Que nosotros No tenemos El diablo Nosotros tenemos Es a Jesucristo Adentro Y con el poder De Jesucristo Nosotros gritamos Bien duro Y nosotros Le damos la gloria A Dios Con todo el alma Miren Después que yo grito Aquí toda la mañana Yo bajo por las escaleras Corriendo Y hermano Entonces que tengo Ganas de gritar Porque cuando se me Calienta la garganta Entonces que quiero Gritar Dice el versículo 21 Cuando el hombre fuerte Armado guarda su palacio En paz está lo que posee Pero cuando viene Otro más fuerte Que él Y le vence Le quita Todas sus armas En que confiaba Y reparte El botín Jesús Está tomando Esta Esta analogía Del hombre fuerte Que tiene su palacio Se siente confiado Tiene unos buenos Perros Bulldog Tiene cercas Eléctricas Y él guarda su palacio Tiene sus bienes Tiene allí Colocado Lo que se llama La caja grande La caja de seguridad Pero Jesús dice Que cuando viene Otro Otro más fuerte Otro más fuerte Que él Y le vence Y le quita Todo lo que posee Que condición Le queda A aquel hombre Que confiaba En la cerca Aquel hombre Que confiaba En los guardianes Aquel hombre Que confiaba En el sistema De seguridad En el cual Había pagado todo Viene otro Más fuerte Que él Y le vence Y le quita Y esa es la vida Del hombre En el día de hoy El hombre de Dios Que el hombre Que anda sin Dios Que cree Que porque tiene dinero El hombre Porque tiene posesiones Y que no tiene necesidad De nada Y se siente seguro Cuando viene la calamidad Cuando viene el dolor Cuando viene lo que se llama Enfermedad El hombre se da cuenta Que aunque tenga Todo el dinero Del mundo No puede contra aquel cáncer Aquel SIDA Y entonces se hace esclavo En ese momento De aquel hombre fuerte O aquella enfermedad Más fuerte Oiga Aquel hombre Que se cree Que todo lo tiene Y que se siente seguro Y que de pronto Viene lo que se llaman Los problemas económicos Donde todo El downtown Todas las cosas Vienen hacia abajo Aquel hombre Que tenía su confianza En aquel palacio Que representa El dinero Lo que pueda suceder Viene uno más fuerte Y dice que Pierde todo Cuantos en Estados Unidos No se quitaron la vida Porque su palacio Estaba confiado En el dinero que tenía O en la mujer que tenía Y viene otro más fuerte Oiga bien Pero Jesús Nos da un buen consejo En esta mañana Oiga bien Jesús da un buen consejo Para el hombre Que cree que está confiado El salmista David decía O dice David Porque está vivo todavía Alzaré mis ojos A los montes De donde vendrá Mi socorro Mi socorro viene De Jehová Que hizo los cielos Y la tierra David sabía Quien podía guardar Su palacio Por eso Él escribe En el salmo 127 Que si Jehová No guardara la ciudad En vano Vela la guardia Que por demás Es que levantéis tarde Y que vayáis tarde A descansar Aquellos hombres Y aquella sociedad Aquellos países Que confían En lo que ellos tienen Viene otro más fuerte Viene un huracán Viene lo que sea Y Dios quiere Que en esta mañana Nosotros nos hagamos Amigos de él Por eso el versículo 23 Él les invita Y le dice El que no es conmigo Contra mí es Y el que conmigo No recoge Desparrama Jesucristo se está Levantando Como diciendo Yo soy ese hombre fuerte Yo soy el todopoderoso Yo cubro todas las áreas Del hombre Las necesidades Ustedes no confíen Lo que ustedes tienen Yo soy toda autoridad Mi ha sido entregada En los cielos Y en la tierra Y en mi nombre Toda la humanidad Tendrá que venir En el nombre del Señor En las cosas Bendito sea Dios En las cosas espirituales Una persona puede tener dinero Pero no puede sacar un demonio Un hombre tiene dinero Puede tener un palacio Pero no puede sanar la enfermedad Porque la enfermedad Lo está destruyendo Pero con Jesucristo Jesucristo a nuestro lado Que es el verdadero Hombre poderoso Que Dios lo levantó Hasta los humos Está sentado A la diestra del Dios Padre Él te dice Si usted no recoge conmigo Usted esparrama Si usted no está conmigo Usted está equivocado Él le dice Vengan a mí Que yo soy el poderoso Y luego Jesús En el versículo 24 Que es el último versículo Que me corresponde Comienza a hablar De lo que el hombre No puede hacer nada Porque quizás Un dolor de cabeza Se lo quita a usted Con una inyección O una pastilla Pero cuando los demonios Están en una persona Se necesita el dedo de Dios Por eso Jesucristo dice Si yo he hecho fuera los demonios Ciertamente el reino de Dios Ha llegado Jesucristo es el todopoderoso Dice que cuando el espíritu inmundo Sale del hombre O sea que si el espíritu inmundo sale Anda por lugares secos Buscando reposo Y no hallándolo dice Volveré a mi casa De donde salí Jesús nos está hablando El cuerpo humano Y el ser espiritual del hombre Todo tiene solución con Cristo En esta mañana Vamos a recoger todas las bendiciones No dejemos que las bendiciones Se desparraman Estos matutinos Que salen de Guamare Para toda la tierra Están mandando Dios Su bendición A los hogares A las instituciones El más fuerte es el que está con nosotros Amén Si es cierto que Y un dolor de barriga Eso es fuerte Un dolor de oído Muy fuerte Un tsunami ¿Quién puede dominar un tsunami? Nadie puede dominar un tsunami Un volcán Nadie lo Pero cuando llega el poder de Jesucristo Los volcanes se quedan Calladitos Calladitos El mar Cuando el mar se levanta Pero llegó Jesucristo Y reprendió los vientos Cómo le digo al mar Mi Henry Cómo le digo al mar Calla Y mudece ¿Y qué pasó con el mar? Se cayó y mudeció Se quedó Quietecito Quietecito Porque donde hay tigre No hay burro con reumatismo No hay burro flojo No hay burro con reumatismo El burro puede ser muy fuerte Y cantar muy bonito Y patear al dueño Y botar Botar la silla La bota en el camino Pero cuando llega uno más fuerte Que le cae a palo Y le da dos trompas al burro El burro se queda Quietecito Quietecito El diablo puede ser muy alborotado Había un hombre que tenía bastantes demonios adentro Y ese hombre Era un espanto Lo amarraban con cadena ¿Qué hacía él cuando lo amarraban con cadena, mi Henry? La reventaba Y si lo metían detrás de las rejas Bueno, abría los candados Y si lo amarraban con cadena en el cepo No, eso reventaba todo Y salía desnudo Pero cuando llegó Jesucristo Ajá Se le acabó la fuerza que tenía Él era un hombre fuerte con el diablo adentro Pero cuando llegó Jesucristo Cuando Jesucristo le dijo ¿Cómo te llamas? ¿Qué dijo él, mi Henry? ¿Qué dijo él? Me llamo Legión Porque somos muchos Porque somos muchos Yo me llamo Legión Porque aquí habemos bastantes demonios Nosotros somos Legión Jesucristo, hermano Demonio de Legión Suéltalo Y qué pasó con el hombre Cuando Jesús Reprendió los demonios ¿Qué pasó con el hombre, mi Henry? Salieron los demonios Todos Porque el poder de Jesús Los demonios se van Jesús es el más fuerte de todos Amén Y los demonios empezaron a temblar Y le rogaban a Jesucristo Le rogaban a Jesucristo ¿Cómo le decían los demonios Que estaban dentro del hombre? ¿Cómo le decían a Jesucristo, hermano Cáceres? ¿Cómo le decían? Por favor Déjanos que nos metamos Ahí, ahí En esos cochinos En esos chenchos En esos marranos Por favor Danos permiso Para meternos en los cochinitos Jesús Si vamos a salir, Jesús Ay Nos estamos derritiendo Jesús Nosotros vamos a salir Pero danos permiso Para meternos en los cochinitos En los cochinitos Que están allá Nos das permiso, Jesús ¿Qué le digo Jesús, hermano? Jesús les dio permiso ¿Y qué pasó? Bueno, se fueron los demonios Se le metieron allá Los cerdos Los cerdos torcieron la cola Pegaron un berrido Y salieron despavoridos Por la que el precipicio Y uuuu Cayeron al mar Y se ahogaron Los cochinos Los cochinos Se ahogaron Porque se les metieron Los demonios Del gadareno Los cochinos Se ahogaron Pero los demonios Quedaron de los más felices Nadando sobre 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 el mar Quedaron nadando Ahí buscando ¿A dónde nos metemos ahora? Vamos a meternos Vamos a meternos Vamos a meternos En la gente Que están oyendo a Jesús Para que ellos crean Que Jesús está sacando Los demonios Con el poder del diablo Vamos a engañar a la gente Vamos a decirle Que ese poder Que tiene Jesús Es el poder de Satanás El poder de Hermano ¿Consiguieron engañar A la gente? Le voy a preguntar Al pastor anciano ¿Consiguieron engañar A la gente O no los engañaron? Claro que sí Los engañaron Ellos se dejaron Engañar por los demonios Porque fueron Rápido Y le dijeron Al Señor Que se fuera De esos contornos La gente de Gadara Se molestaron Porque se le fue Todas las ganancias Los cochinos Eran las ganancias De ellos Y entonces Prefirieron Lo terrenal Antes que preferir Al Señor Jesucristo ¿Cuáles son los versículos Que te tocan a ti hermano? Viene el versículo 25 El capítulo 11 Del libro De San Lucas Donde dice Cuando llega La haya barrida Y adornada Algo que Debemos entender aquí Es que Jesucristo Está dando a entender Que esta casa Representamos Usted Mi amigo Que me está viendo Y yo también Esa es la casa De la cual Está hablando El Señor Jesucristo Y si esa casa Está barrida Adornada Y desocupada Esto quiere decir Que si Cristo No está en la vida suya Si Cristo No está en su corazón Si usted no tiene A Cristo en su mente Entonces El diablo Que el Señor Lo reprenda Va a tratar De infiltrarse En su vida Para que usted Haga cosas Indebidas Es por eso Es por eso que hay personas Que son de los demás Tranquilos De los demás Pacientosos Son personas Que son Personas humildes Aparentemente Y de repente Hacen cosas Este Inexplicables Y hay gente Que dice Pero por qué Si ese Señor No se metía con nadie Por qué hizo eso Porque tenía su casa Desocupada Hay personas Que aceptan a Cristo Y después Se apartan De la cosa De Dios Entonces No buscan más Al Señor Y se les mete El diablo Dice que El diablo Viene con Con siete espíritus Peores Que el que había En esa persona Dice Entonces va Y toma otros Siete espíritus Peores Que él Y entrando Moran allí Y el postre De estado De aquel Hombre Viene a ser Peor Que el primero Si antes Era una persona Borracho Viene a ser Peor Hasta drogadicto Se pone Hasta ladrón Se pone Por qué Porque Dejó su casa Desocupada Dejó su casa Vacía No Dejó que En su casa Estuviera La presencia Del Espíritu Santo Nosotros Tenemos que Tener todo el tiempo En nuestra mente En nuestro corazón En nuestra vida La presencia De Dios Todo el tiempo Tenemos que dejar Que la presencia De Dios Habite en nosotros Por nada del mundo Nosotros podemos Permitir Que la presencia De Dios Se aleje De nosotros Cuando la presencia De Dios Se aleja De nosotros Es cuando nosotros Comenzamos a decir Mentiras Cuando comenzamos A dejar que el corazón Se nos llene de orgullo Cuando dejamos Que el corazón Se nos llene De avaricia De los placeres Temporales De este mundo Entonces el diablo Consigue una manera De entrar Consigue una manera De infiltrarse En la vida De aquella persona En la vida De aquel creyente Que le ha sido Fiel a Dios Por eso Por eso es que nosotros No podemos ser Fiel a Dios Solamente 10 años 20 años 30 años No Es hasta que venga Cristo O la muerte Nos sorprenda Que nosotros Tenemos que serle Fiel Al Señor Jesucristo Para que el diablo No tenga nada En nosotros Así que no podemos Tener nada En nuestras vidas Que permita La entrada De esos seres Espirituales En nuestros corazones No podemos tener Ninguna clase De resentimiento Hay gente Que tiene un resentimiento En el corazón Y se le mete el diablo Si tiene usted amargura Se le mete el diablo Si usted es una persona Egoísta Se le mete el diablo Si usted es una persona Que le da lugar A la contienda Se le mete el diablo Entonces No permita Que el diablo Se infiltre en su vida Porque eso es lo que Él quiere Infiltrarse en su vida Para dañarle Para destruirle Para que usted No tenga gozo Para que usted No tenga alegría Para que usted No se goce Con los que se gozan Para que usted No venga al matutino Para que usted No le siga sirviendo A Dios en la iglesia Para que usted Deje el pastorado Para que usted Deje de predicar La palabra Para donde Dios Lo está llevando Esa es la razón Por la cual el diablo Quiere seguirse infiltrando Nosotros tenemos Que seguirle dando La gloria Y la gloria Y la gloria Al Dios Todopoderoso Dios le bendiga Y Dios le guarde Gloria a Dios 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 Mándale David Mándale Gloria a Dios Dice el versículo 27 y 28 Mientras él decía esta cosa Una mujer Entre la multitud Levantó la voz Y dijo Bienaventurado El vientre Que te trajo Y los senos Que mamaste Y él le dijo Antes bienaventurado Los que oyen La palabra de Dios Y la guardan El capítulo dice Los que ven En verdad Son bienaventurados Bienaventurado La palabra Bienaventurado Sabemos y entendemos Que es feliz Feliz Aquella persona Que es bienaventurado Dice Mientras él decía Estas cosas A una mujer Estas cosas Cuál es la palabra Del Señor Que estaba predicando Una mujer Entre la multitud Levantó la voz Y dijo Bienaventurado El vientre Que te trajo Y los senos Que mamaste El Señor Jesucristo Le dio una respuesta A aquella mujer Y quizá Diriéndose A la multitud Dijo No Más bienaventurados Son los que oyen La palabra de Dios Y la guardan En una oportunidad Estaba el Señor Jesucristo Teniendo 12 años En el templo Predicando Anunciando el Evangelio En medio de los doctores De la ley Y vino Esta mujer Llamada María Con su esposo Y le dicen Maestro Es aquí Y te buscan Allá Tus padres Y tus hermanos Te buscan Y el Señor Jesucristo Le dijo Quienes son mis padres Y quienes son mis hermanos Es aquí Mis padres Y mis hermanos Son los que oyen La palabra de Dios Y la guardan Es necesario Oír la palabra Del Señor Cuanta gente Dice Se sienten felices Quizás El padre de familia Que no es cristiano Ven a su hijo Predicar Quizás en los matutinos Ahí está mi hijo Yo me siento feliz Porque él está predicando Pero quiero decirte Pero quiero decirte Que si tú no te arrepientes No puedes ser bienaventurado No puedes ser feliz Cuántas personas Hijo de pastores Descarriados Apartados De los caminos Del Señor Dice Mi padre es evangélico Yo me siento alegre Yo me siento contento Porque él predica Cuando venga Jesucristo Yo me agarro Del pantalón De mi papá Quiero decirte Que tienes que arrepentirte Tienes que convertirte Tienes que Recibir la palabra Del Señor No hacedor Olvidadizo Sino hacedores De la palabra Del Señor Dice De bien Son los que oyen La palabra de Dios Y la guardan Es necesario guardar La palabra del Señor En nuestros corazones Y no ser hacedor De la palabra de Dios Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Que toda la gloria Sea del Señor Jesucristo Bueno me corresponde Acá los versículos 29 y 30 De Lucas Capítulo 11 La generación Perversa Demanda señal Es el título Y apiñándose La multitud Comenzó a decir Esta generación Es mala Demanda señal Pero señal No le será dada Si no la señal De Jonás Quien está hablando Ahí El mismo Señor Jesucristo Nos está hablando Le está hablando Acá Donde dice Que Se apiñaba Apiñándose La multitud Las multitudes Las multitudes Comenzó a decir Esta generación Es mala Y demanda señal Quiere decir Que esta gente No creían No creían En el Señor Jesucristo Le estaban diciendo Que le diera señal A ver si Él era el Hijo De Dios Tantas cosas A veces Nosotros salimos De campaña Afuera Y hay personas Que Que no creen En las cosas Del Señor Hay personas Que no Que no No reciben Lo que el Señor Está dando A través del ministro A través del predicador A través del evangelista Y ellos dicen Bueno si yo no veo No lo creo En una oportunidad Estábamos predicando Nosotros Una campaña Con un evangelista Acá de De Guanare Y llegó una mujer Una jovencita Y el evangelista Empezaba a decir Estaba profetizando Aquí hay una persona Que tiene un tatuaje Así 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 Y le dijo todo Porque el Espíritu Santo No se equivoca Y aquella persona Aquella mujer Empezó a blasfemar Contra 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 Dios No estaba blasfemando Contra el evangelista Estaba blasfemando Contra Dios Aún le decía A los que estaban A su lado Decían Ese fue que el pastor Le dijo Porque él siempre Él me conoce a mí Él me conoce a mí Él sabe donde tengo Yo este tatuaje Pero déjenme decirle Amigo Amiga Que usted me está observando Y me está viendo Dios conoce todo Dios te conoce a ti Y Dios me conoce a mí Llega la oportunidad Que aquel hombre Le hace la invitación A aquella mujer Y aquella mujer Ella tenía una moto O tiene una moto Y intentó irse Cuatro veces Intentó Intentó Prender la moto Y no pudo Y no pudo prenderla Vemos 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 después Que aquel Aquella mujer Se le metió El demonio Porque no creía No creía En la profecía Que le estaba diciendo El evangelista O Dios A través del evangelista El versículo 30 Dice Porque así como Joná Fue señal A los ninivistas También lo será El hijo del hombre A esta generación Jesucristo Jesucristo Es la señal Él dice Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Nadie Viene al Padre Si no es por mí Se acerca el momento De nosotros Estar acá en Guanare Con esa gran concentración Querido amigo Querido amiga Si usted va ahí A esa gran concentración Vaya a buscar un milagro No vaya a criticar Al siervo de Dios Porque te puede ir Peor Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Que toda la gloria Sea para el Señor A mi me tocó Lucas capítulo 15 Verso 31 Y dice así La reina del sur Se levantará En el juicio Con los hombres De esta generación Los condenará Porque ella vino De los confines De la tierra Para oír La sabiduría De Salomón He aquí Más que Salomón En este lugar Mi amado amigo Usted que nos está Observando Por medio De De Del canal O el que nos está Oyendo Quiero decirle En esta hermosa Mañana Cuando Jesucristo Está hablando De esta reina Se está refiriendo A una historia Sabiduría Sobre todas las proezas Impresionante Impresionante Pero quien se lo dio Se lo dio Se lo dio Dios Pero ahí estaba Jesús Frente A nosotros Hoy día Mi amado amigo Cualquiera que me esté viendo Hoy Jesús Está aquí Para darte Vida Y vida En abundancia Que Dios me los bendiga Y es ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Continuamos esta enseñanza especial Y maravillosa Tenemos ahora La lámpara del cuerpo Dice el verso 33 Nadie pone en oculto La luz encendida Ni debajo del almud Sino en el candelero Para que los que entren Vean La luz ¿Cuál? 32 Los hombres de Nínive Se levantarán En el juicio Con esta generación Y la condenación Porque La predicación De Jonás Se Arrepintieron Y aquí Jonás En este lugar Mayor Más que Jonás Más que Jonás En este lugar Ok Aquí podemos observar Y me llama mucho la atención Que se refiere a la gente de Nínive Y me llama la atención ¿Por qué? Porque la gente de Nínive Dice que Jonás Nomás en la predicación que tuvo Se arrepintieron Hoy en día Hoy en día Hoy en día nosotros Estamos predicando a través de la televisión A través de la radio Y sin embargo hay gente en esta generación Que hace caso omiso A la predicación de la palabra de Dios ¿Cuántas nosotros predicamos? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Como decía el pastor Puerta Sin embargo esta generación no hace caso a la palabra de Dios La Biblia dice en Jonás Que esta gente oyó la palabra de Dios de Jonás A través de Jonás Y se arrepintieron Pero sin embargo nosotros hacemos campaña Hacemos cruzada Nosotros predicamos la palabra del Señor Y esta gente perversa Esta generación terrible No hace caso a la palabra de Dios La gente de Jonás La gente que predicó Jonás Inmediatamente hasta el rey Dice que todo el mundo Hizo caso a la palabra de Dios Y se entreguen Se arrepintieron Pero sin embargo nosotros hoy en día Hacemos campaña Yo recuerdo en una oportunidad Que predicamos una campaña Allá en el barrio donde estábamos Y vimos que una mujer se revolcaba Hacía de todo Y lloraba Y Dios le hizo el llamado Y sin embargo esta mujer dijo No, todavía no Que tremendo Que terrible Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios Y la gente ha sido sanada La gente ha sido liberada Y sin embargo le dicen no al Señor Por esta razón se refiere A la gente de Nínive Que cuando nomás oyó No tuvo Jonás que predicar mucho tiempo Sino que nomás oyó la voz de Dios Y estas se arrepintieron Pero hoy está la oportunidad Hoy te hacemos nuevamente el llamado Todos los días nosotros Hacemos el arrepentimiento A través de nuestro hermano Pastor Todos los días nosotros Hacemos el llamado Y usted tiene la oportunidad Para que reciba al Señor en su corazón Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde ¡Gracias! ¡Es no lo amable no! ¡Gracias! ¡Gracias!